La última reunión de la Mesa de Veladores, que como sabéis la conforman el colectivo APATA de Defensa del Peatón, la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Consejo del Movimiento Ciudadano y los empresarios de la hostelería, llegamos a un importantísimo acuerdo y a un gran consenso sobre cómo tenemos que seguir ordenando el espacio público de la ciudad con respecto a los veladores fundamentalmente. Lo que hemos cerrado en los acuerdos importantes es que vamos a ir ahora zona a zona de la ciudad viendo las características de cada barrio y viendo donde hay conflictos entre los vecinos y posibles empresarios de la hostelería que no cumplen con la ordenanza municipal. Por lo tanto, ahora hay una pequeña comisión técnica, fundamentalmente técnica, que se va a encargar de ir barrio a barrio, prácticamente calle a calle, para ir solucionando donde realmente haya conflictos. Hubo otro acuerdo importante, es decir, en la concreción de la normativa, en la concreción de la ordenanza, no ponemos números, o sea, no ponemos números de máximo de veladores, no ponemos números en otras cuestiones que tienen que ver con el espacio donde dentro se van a conformar los diferentes veladores, es decir, grandes acuerdos y un gran consenso para poder seguir ordenando la ciudad. Además, seguimos con especial celo a nuestro casco histórico, que ya está prácticamente ordenado, pero que tenemos que seguir trabajando, y en eso había también un acuerdo y un consenso total, seguir ordenando y seguir trabajando nuestro casco histórico para que se respete lo máximo posible del espacio público que tenemos en él y el cuidado y el mismo que tenemos que tener del mismo. Gracias. 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 Gracias.